Tómatelo si quieres, la prueba. Tenemos la oportunidad. Bebé. Un bebé. ¡Toma, un bebé! ¡Baddy! ¿Qué es eso, chica? ¿Me está bien? ¿Me está bien? ¿Me está bien? Ahí va, ahí va. No se trauma, no se trauma. Acuérdense de muchas cosas que ha hecho. Acomódenos bien porque así no va a ser mi perfecto bebé. Dos bebés. ¡Eso, más! ¡Dos bebés! Ahí va, como haces, si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, trate de decir tres bebés. ¡Bébé! Llegó a tres bebés. ¡Vamos a lecharse el aplauso! Espérame, ¿cuánto? ¿Cuánto, por favor? ¿Quién trae cámara? Ahí va. Ahí está. El aplauso. Ya pude ir a hacer un pie en el baño. Bueno, no sé, se lo regalo. Que tiene más lumbos. Venga, ¿está lista? Respira junto. Ya se va a tener que tomarme. Con un piquetra. ¡Aplauso para Elena! Y empezamos a meter a los bebés. Venga. Un bebé. ¡Un bebé! ¡Bien! ¿Ustedes acomodan el primer como quieren? ¡Sani! ¡Un bebé! ¡Un bebé! Se habla clarito. ¿Se quita? Ahí el único costó un mes cuando nació. ¡Vamos a ti, mamá! ¡Ale, camisa! ¡Aca, camisa! ¡No, lo acomódate! Lo acomódate. Lo acomódate. Lo acomódate. Lo acomódate. ¡Un bebé rinda! ¡Así se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bien! ¡Tres! ¡Otro! 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 ¿Qué te dicen? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Sí se puede! ¡Ya! ¡Sí se puede! ¡El atraso! ¡Llegó cuatro bebés! A ver, foto, foto, ¿vo? ¡Pero no se está pegadosa! Bueno, ya puede. Suelen ir al baño. ¿Por qué no hay que hacer lo que quiera? ¿Y por qué empieza la uruguaya? ¿Está lista? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Y empezamos? ¿Ya? 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 ¿Ya?